Y la selección albide roja de Paraguay se prepara para enfrentar en el estadio defensores del Chaco, nada más y nada menos que a la selección inca, la selección de Perú que viene de sumar tres puntos, intenta meterse, aunque con esa quitada de puntos a la selección de Bolivia le dio un respiro a la selección peruana que busca sumar ante la selección de Paraguay. Aquí el informe de paraguayos y peruanos. La selección peruana entrenó este martes por primera vez con plantel completo en el penúltimo día de prácticas en la Videna, pues este miércoles por la tarde el equipo partirá a su unción para lo que será el duelo del día siguiente con la Albi Roja, partido que se asoma como decisivo para las aspiraciones de la Blanca y Roja con miras a clasificar a Rusia 2018. La selección peruana sufrió este martes su primera baja. Beto Da Silva fue desconvocado por la lesión, un desgarro a la pierna derecha que lo dejó fuera del duelo ante Paraguay y muy probablemente también ante Brasil. Este martes también el técnico Ricardo Gareca por fin contó con el plantel completo tras la llegada de André Carrillo, Josimar Yotun y Renato Tapia. Bueno, de hecho nosotros ahorita estamos pensando en Paraguay, no estamos pensando en los tres puntos y eso ya creo que lo de los dirigentes, ¿no? Nosotros estamos ahorita pensando en hacer las cosas bien contra Paraguay. Lo que me decías tú también, Pedro, que te gustó, fue ganar los puntos no en la mesa sino en el campo. Sí, de hecho ya como te digo, eso es lo de los dirigentes, yo y mi compañero estamos preocupados en el partido contra Paraguay y nada, queremos hacerlo el mejor partido de todo, ¿no? Bueno, como te digo, estamos tranquilos, yo creo que tenemos jugadores, tenemos equipos para enfrentar a Paraguay, a Brasil, sabemos lo que queremos y estamos preparados para el partido, ¿no? No, yo la verdad que no quiero hablar del tema porque es un tema que ya lo ven los directivos, nosotros ya estamos pensando más en el tema fútbolístico que es el que nos importa, o sea, de hecho nos convocan para jugar, no para estar pensando en si no dan los puntos o no. Sí, de hecho Luis, como yo lo he venido haciendo, es un buen jugador, viene jugando afuera, viene bien, así que va a ser una buena competencia para los dos y eso va a beneficiar al Perú. A un toque, así se vivió la primera práctica albirroja, con un gran ambiente, el arranque de los entrenamientos de cara al nuevo combo, mostró una satisfacción increíble entre los jugadores y el cuerpo técnico. Durante los trabajos tácticos, el entrenador Francisco Arce no perdió la oportunidad de hacer algunos comentarios a sus jugadores. Al final del entrenamiento, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, se dio un fraternal abrazo con Diego Barreto, con quien se quedó charlando unos minutos. Además, Fabián Balbuena, con el que conversó largo y tendido. Como en cada entrenamiento no faltaron los hinchas que llegaron hasta el portón de la albirroja, ubicada en la ciudad de Japán, para tratar de ver a los jugadores que iban llegando. Perú tiene jugadores muy buenos, el técnico también es muy inteligente, creo que ellos van a salir a buscar el partido, también necesitan los puntos como nosotros, pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, a tratar de ser protagonistas del local. Creo que el público paraguayo siempre llena el estadio, no va a ser la excepción, nosotros nos sentimos muy bien cuando jugamos del local y como te dije, vamos a estar tranquilos, vamos a tener paciencia y ojalá Dios quiera y ganemos. No, seguro, siempre con la gana de aportar, de estar siempre a la orden y sobre todo poner un poquito para que nuestra ilusión siempre siga latente de ir al mundial.